¡Hola, hola, estrategas! Los Sentinelas de la Luz le están sacando ventaja al Pengu del Mal y a todos sus amigos por ahora. Pero todavía no podemos descansar si queremos mantener a la oscuridad a raya. ¿Quién sabe qué podrían estar planeando los arruinados para volver a ser de las suyas? Sigamos alerta con los nuevos ajustes que nos trae el parche 11.16. Algunos campeones salieron de entre tanta niebla y quedaron medio deslumbrados por el amanecer. Tendrán que buscar ajustes si es que planean luchar por la victoria. Las hachas de Olaf estaban agarrando a todo mundo por sorpresa debido al envidiable poder de curación del campeón. Creo que nadie le avisó que andamos en mood de balance y equilibrio, ya saben. Por eso disminuye su curación por ataque básico. No es un nerf muy drástico, pero así podemos irlo balanceando poco a poco. Nocturne tenía dos modalidades. O era buenazo o era medio malón. Y todavía se ponía muy exigente con los objetos que debías equiparle para hacerlo efectivo. Ahora obtendrá una bonificación de daño al usar su habilidad y disminuye su porcentaje de daño de ataque. Con este cambio el campeón podrá tener mayor impacto con mayor variedad de objetos, ya que por ahora también escalará con poder de habilidad. El majestuoso Galio pasará a ser el héroe de la línea frontal, pues aumenta su porcentaje de curación y duración de su habilidad. Pero no te confíes, porque también disminuye su daño en su nivel 3 de estrella. Posiciónalo bien para poder aprovechar su tremenda presencia. Con este reciente cambio en el meta en donde las líneas frontales supertancosas son favorecidas, los hipercarries de poder de habilidad le están pasando un tanto difícil. Por eso Karma recibe un aumento en su poder de habilidad. De esta manera le podrá dar batalla a esas líneas frontales aparentemente inmortales. Lucian ha estado practicando su puntería porque ahora los disparos durante su habilidad, el sacrificio, contarán como ataques y podrán aplicar efectos de objetos como la daga de Static, la espada fúrea de Jinso, etc. Pero estos efectos solo aplicarán cada segundo disparo, un buff que le ayudará a aportar mejor los objetos y a ser un poco más versátil. Anteriormente los legionarios se bonificaban con efecto de curación cada que usaban su habilidad, pero Draven y Kay, los meros meros de esta sinergia, no se podían beneficiar del todo de esta bonificación. Por eso ahora todos los legionarios obtienen un porcentaje de omnivampirismo que escala con el grado de sinergia. ¡Qué bien les está haciendo tanta luz! Con tanto cambio a la jugabilidad de objetos durante esta mitad de Z, hay algunos que deberán seguir recibiendo ajustes para hallar su lugar en el meta. Aumenta la duración de inmunidad a control de masas de la capa mercurial para hacerlo más atractivo para los acarreadores. Este es el único objeto vainilla que recibe ajuste en este parche, así que debería ser muy vital para nuestras estrategias. ¡Anotado! El juicio final de Jinso recibe una nueva bonificación a la velocidad de ataque. Que a los cañoneros les encantará este ajuste, porque con él podrán empezar el combate con mayor velocidad de ataque y por lo mismo acumular su efecto mucho más rápido. Ahora que las composiciones tanques son las populares del salón, la redención radiante podría convertir la línea frontal en totales esponjas de daño. Por eso este objeto recibe un nerf a su porcentaje de curación para que estos populares no se conviertan en los bullies del salón. Con la llegada del amanecer, las mini leyendas quizá no estén directamente luchando contra Diego, pero sí están armando tremendo alboroto en la tienda. Se ha retacado de nuevas e interesantes cosas para todo estratega que me está costando mucho trabajo decidir por cuál irme. Hay muchas variantes de mini leyendas para reflejar mis ánimos del día y nuevas arenas que me hacen desear vivir en ellas. Y ahora también hay nuevos paquetes como paquete inicial de Sentinelas 1 y paquete inicial de Sentinelas 2, que convienen muchísimo para aprovechar al máximo esos RPs. Les dejo el dato, amigos. ¡Atención, estrategas! Este 19 de agosto se jugará la gran final LATAM para los torneos oficiales del Set 5. Ocho jugadores, cuatro del norte y cuatro del sur, se enfrentarán en esta instancia por 10 mil dólares en premios y los dos cupos al mundial como los poderosos representantes de nuestra región. No te pierdas la transmisión en los canales de Twitch y YouTube de la LLA. Conoce los clasificados, casters y horarios detallados en las redes sociales de TFT LATAM. ¡Hashtag somos TFT! ¡Ya no puedo esperar! Pues ahí lo tienen las estrategas. El amanecer llegó y con él muchos ajustes y balances que debemos de tomar en cuenta para poder mantener a tope nuestras estrategias. Los campeones arruinados volverán a tener la delantera o los Sentinelas de la Luz vencerán. ¿Qué variante de mini leyenda se verá mejor? ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que tienen que recordar, revisar las notas completas del parche 11.16 y nos vemos en la convergencia.